Yo soy la Echegada de la Biblioteca Municipal de Huacha, me llamo Fabi Kastro Quisque. Por ejemplo, este ambiente tenemos para ver a los niños, un videoteca. Acá se basa eso, tenemos cadíqueles, acá vas a la violencia, la emoción, cadíqueles, prácticamente que sean los niños con videos. Acá también tenemos las cadíqueles anécdotas, acá se les ponen los niños para que puedan ver, recrearse y llegar a todos los niños con videos de la iglesia, somos talleres. Échegada la Biblioteca, se usó acá también, invitando a todos los niños, que ya tienen la solución de tener en su casa, no tienen la solución de tenerlo y acá pueden disfrutarlo de lo que tenemos nosotros. Muchas gracias. La Biblioteca Infantil, que acá trabajamos para los niños, quizás que no tienen en sus casas, es lo que tengo acá, disfrutarlo. Acá no se mide la diferencia, todos los de enferma a cuatro, con edades, tienen de dos años a ocho años. Agarro los juguetes didácticos, como fuese rompecabezas, estos juegos, estos pianitos, estas pizarras que sirven para escribir y acá tenemos todos los juegos didácticos, muchos de cuentos, rompecabezas, cuentos infantiles, lecturas infantiles. Tenemos estos juegos didácticos, que todos sirven para los niños, para que se puedan distraerse, recrearse. Acá por ejemplo tenemos estos juegos didácticos, son para tres, cuatro años, y con eso los niños se destrezan, con eso los niños aprenden, son los rompecabezas. Los niños que no tienen en su casa los juguetes para que puedan jugar juegos didácticos, como acá tenemos los rompecabezas, acá lo permitimos a los niños que lo hagan. Sacan cualquier, esto es decir, acá hay unos cuentos, sacan unos cuentos, estos cuentos sacan, son para los niños menor de edad, ilustrados, que pueden ellos tener facilidades, ¿no? Como estos cuentos, tenemos Rey León, también ilustrados para los niños para que lo pueden leer en sus casas. Y acá también tenemos los cuentos que sirven para los niños, estos son como varias piezas tienen, como puedes apreciar, son ilustradas, son modelos con hilos pitas, algunos tienen para que les atrae los ojitos. El niño así se atrae más al cuento con la disimitación. El niño se le da un ambiente en acá, se siente, su mamá le apoya, o le cuenta, o le lee, su mamá al niño, le empieza a leer, el niño está escuchando, termina, se agarra un juguete, termina, agarra un carrito, se va a jugar por el resto. Es una discusión para los niños, prácticamente. Esto lo está apoyándoles a todas las mamás, a toda la población que necesitan los niños poder venir acá y hacer eso. Quizás ellos no tienen un cuento o no tienen un juguete, su casa, pero sí, se les solicita, se les da, por ejemplo, ¿no? Eso sí, se les da un rompecabezas. El niño dice, por favor, señorita, presta un rompecabezas. Muy bien, se le presta, se le tiene el cable de la biblioteca, con ese cable se le registra. Se lleva a su casa diciendo, se ha armado. No se hace ver, señorita, ¿sabes qué? Muy bien, acá tiene las piezas completas, se le da, se le da, puede hacer juguetes, puede hacer de todo. Prácticamente acá a los niños se le apoya, se les presta, se les da, para que ellos puedan apoyándoles. Les apoyo, pues, hay menores de edad que no tienen, para que después, le agarra, le saca los guajos y después, termina, agarra, exacto, agarra, el juego, lo guarda, empieza la limpieza. ¿Y usted les cuenta el cuento? No, ahí vienen sus mamás, o si no, ya los niños mayores que tienen sus hermanos menores, les cuentan a ellos. Ahí, pues, desde ocho años viene, está jugando los lichos, se va a jugar, le deja contarlos y ya, o un juego le saca y ya. ¿No ha pensado de repente en implementar un momento de la lectura en el cual usted coja un cuento, les lea, les comente? Quizás. Analice con el niño. Pero el problema, como yo estoy en la biblioteca, no me da tiempo. Ah, correcto. Si yo me dedicar a esto, que en el cantante de la vida agarra un cuento, agarra un juguete y le agarra al niño, no me dedico a ellos. Ajá. Pero como estoy en la biblioteca, internet, entra a salvo, no me doy tiempo, le doy su obra nomás, me veo acá, estoy viendo a los niños, cómo están haciendo ellos. O sea, prácticamente ellos están solos acá. Y las colecciones no se pierden, no se maltratan. No, para eso estoy pendiente. Claro, se maltrata. Que niño va a ser tan inocente, ganorcito, así. Por eso no sé cómo están maltratados. Porque todo niño no es inocente, ¿no? Siempre tienen que estar jugando. Pero los niñitos acá, cuando se montan, a la mayoría se ponen los cuantos. Jala, cuando se van. Tienen que estar viniendo un sitio. Doy su obra ya, venga al cabello. Doy su obra, voy a ella. Sí, así es. Cuanto más se usa, más se... Te llora, sí. El material. Que acá tenemos diez cabines. Diez cabines a tenemos acá todos los días. Entonces vienen los escolares para que puedan tener más facilidades, apoyarles en las tareas, prácticamente en lo que necesitan. Ahí estamos nosotros. Pues ponemos, ahí hay una comisión muy bien. Y salen. Todavía no vamos a adaptar basura al piso. Te enseñamos. Aquí hay valores y orden. Si ellos no lo tienen en su casa acá, estamos para apoyarles. Como dicen, viene a la biblioteca, sale un poco el caldo. Hasta donde está el niño, hasta los jóvenes. Por favor, jóvenes, manténgame la enseñanza. Por favor, jóvenes, valores enseñamos, ¿sí? Ellos lo pueden hacer fuera de acá. Para que digan, no, en la biblioteca me ha enseñado eso. En el biblioteca me ha dicho que no haga eso. En el biblioteca me ha dicho que no haga eso. Justamente para estar nosotros acá. Para poderles transmitir lo que sabemos nosotros. Una pregunta. ¿Qué páginas revisan los jóvenes o niños que vienen aquí? Mayormente son juegos y así de trabajo en el colegio. Nada más prácticamente. ¿Qué edades tienen los chicos que vienen aquí? Los chicos que vienen prácticamente son de 9 a 14. Nada más. Más difícil. ¿Jóvenes o más grandes? Adultos no. Mayores no. Todo más bien son escolares. Escolares. Para sacar, para imprimir, para sacar trabajos. ¿Les dan impresiones también acá? ¿Impresiones se les pueden imprimir? Sí, sí, sí. ¿Y les cuesta o es gratis? Es un mínimo que les cuesta. Es un mínimo. Es un apoyo. No es, por ejemplo, en la base de internet, la hora le está costando un sol 80. Acá está un sol. Allá le impresionan hasta 40. Acá estamos a 10 centímetros. Claro. Es un apoyo que le estamos dando exacto. Como dice, nada más un apoyo bastante a los niños tenemos acá. ¿Y usted alguna vez ha visto cuáles son las páginas que utilizan los niños? Sí, por veces me dicen, ¿sabes qué, por favor? Señorita, imprímelo a esta página. Por favor, búscame esta página. Si yo he visto que hacen, por ejemplo, por día de la matamucana, ahora, bueno, eso, ¿ves? Después están buscando la tierra, del medio ambiente, de la autocontaminación. Síganles, me llaman. Por favor, ayúdenme a imprimir. Yo tengo que leer, ¿o no? Pero, sí, yo, por ejemplo, como trabajo estoy pendiente con los niños. Muy bien. Ya. Mira, acá tenemos, por ejemplo, el periódico mural de la biblioteca. Mira, acá tenemos, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Tenemos los talleres que hacemos acá. Talleres creativos de la Casa de la Cultura. Acá los niños, tenemos danza, dos danzas en biblioteca. Las edades son de siete a diez. Estos talleres, biblioteca, deportes, biblioteca. Así, sucesivamente, los días de lunes habíamos. Y acá tenemos para mayores. Mayores tenemos biblioteca, danza. Martes tenemos biblioteca, deporte. Miércoles tenemos dibujo, pintura, danza. Jueves dibujo, pintura, deportes. Sucesivamente, sí. Y acá tenemos la ONG de Ramiro, que ha donado al Centro de Cultura de Chavos. Estas son las fotos. Y acá en Guayao, Centro Cultural Igualito, la ONG ha donado. ¿Bien? Todo esto son donaciones. Igualito acá. Son personas con las que necesitan. Estas son las fotos que la señorita Denise, encargada de la ONG, ha hecho sus donaciones a diferentes anexos. Y de esa manera trabajamos para ir juntos apoyando. Esto es lo que es la infraestructura. Como dice, con los demás talleres y comercial de la ICAM. No.